En el marco del acuerdo de paz de las AUC con el gobierno colombiano, don Berna, el hombre que sin dudas marcó una época en Medellín y en toda la sociedad colombiana, pronunció estas palabras al país. Muy respetuosamente, muy respetuosamente me dijo a los colombianos presentes en este escenario de paz y a los representantes de los medios de comunicación y de la comunidad internacional. Hoy damos inicio al desarrollo del acuerdo de Santa Fe de Relito, establecido entre las Autodefensas Unidas de Colombia y el gobierno nacional el día 15 de julio del presente año y que contempla la desmovilización gradual de las tropas de autodefensa que operan en diferentes regiones del país. El bloque Cacique Notivara, del cual he sido su comandante desde su inicio hace ya varios años, hace dejación de sus armas el día de hoy y sus combatientes y líderes políticos y sociales hacen tránsito hacia la legalidad, retornando la normalidad social que un día perdieron a causa del azote de la violencia guerrillera. A ellos mi reconocimiento a su labor, que sin duda contribuyó con el desalojo de esa guerrilla criminal de muchas zonas del Valle de la Borra. Medellín, a pesar de sus dificultades, es el mayor orgullo del pueblo antioqueño y una ina representación de ciudad modelo de los colombianos ante el mundo. Por ella, por su defensa y su progreso, hemos combatido varios flagelos que amenazaron su estabilidad, antes del cartel de Medellín y últimamente el FARC y el ELN. A ambos los enfrentamos con valor, a ambos los derrotamos. Hoy la delincuencia común representa la inseguridad de los ciudadanos y la amenaza del retorno de los grupos guerrilleros es la mayor incertidumbre de sus habitantes. Sabemos que un Estado sólido, con sus instituciones apoyadas por la sociedad civil, podrá brindarle un ambiente de tranquilidad y seguridad a los medellinenses. Esto permite nuestra desmovilización con la esperanza de una vida en paz para toda la ciudadanía bajo la protección del Estado. La paz ha sido nuestro sueño. La convivencia pacífica entre colombianos y entre un Estado social de derecho es la razón de nuestra lucha. No quisimos nunca tomar las armas y siempre hemos querido dejarlas. Hoy cuando el Estado reclama nuestra desmovilización y la sociedad confía en el gobierno nacional, mal podríamos continuar desabajando armas por fuera de la ley, en defensa de la nación y su pueblo. Nunca pensamos en entrar al Estado. Lo respetamos, aunque tenemos diferencias con él, las cuales discutimos actualmente en la Mesa Nacional de Negociación. Yo quiero invitar a otros grupos de autodefensa que vivan del proceso a que asistan a Santa Fe de Realito, para que escuchen y se convenzan de la seriedad del proceso, y perciban la voluntad del gobierno para llevar la presencia del Estado con seguridad y atención social a todo el país, y su intención de buscar una salida digna para quienes decidimos apostarle a la paz, confiando ahora en la capacidad del Estado y en la comprensión de la sociedad que nos permita vivir en paz también a nosotros. Nuestro compromiso con la paz es absoluto, y no lo represento solamente este acto hoy. Es nuestra vida abierta a la observación pública, a partir del fin del proceso, lo que hace nuestra decisión invariable es reincorporarnos en la sociedad que un día abandonamos en contra de nuestra voluntad. Confiamos en Dios, confiamos en el gobierno, confiamos en la sociedad, queremos vivir en paz. Muchas gracias. De Don Berna, se han dicho y se dicen muchas historias. Hay una nueva. Llega un nuevo libro, sobre Diego Murillo Bejarano. En minutos, el periodista Alfredo Serrano tiene a partir de hoy, en librerías de todo el país, la multinacional del crimen, la tenebrosa oficina de Envigado. Un texto que relata de manera cronológica como un grupo de delincuentes comunes que operaban en ciudades como Medellín o Bogotá, pues logran ascender poco a poco, convirtiéndose en toda una organización que controla gran parte del mercado internacional, de estupefacientes, a más de otras cositas. Alfredo, buenos días. Gustavo, muy buenos días. Un saludo muy cordial para usted y para todos sus compañeros allí en la mesa de trabajo y para todos los ciudadanos en Colombia y en el exterior. Bueno, no desde la perspectiva de la autoridad ni del lugar común de la prensa, le quiero preguntar, ¿existe o no existe la oficina de Envigado como nos la imaginamos? Gustavo, tal vez no existe como nos la imaginamos, como se la imagina el común de los colombianos, pero por supuesto que existe la universidad, es la universidad del crimen, la oficina de Envigado es la universidad del crimen. Empiezo diciéndole una cosa de esta magnitud, Gustavo. Pablo Escobar le entrega a Don Berna una tienda. Don Berna la convierte en un supermercado con filiales en el mundo entero. Alfredo, ¿qué tan untados para usted desde la perspectiva de su investigación están los gobernantes de Antioquia y de Medellín que de alguna manera han tenido que convivir con la oficina de Envigado? Yo diría, Gustavo, que los gobernantes, los últimos gobernantes del departamento de Antioquia, alcaldes y gobernadores, han tenido que venderle el alma al diablo, han tenido que negociar, seguramente no ellos sino subalternos y personajes de estas administraciones con el bandidaje de Antioquia para poder no solamente llegar a ocupar las curules, sino controlar de alguna forma esta tenebrosa oficina para que no se les desmadre y conviertan sus gestiones, digamos, administrativas en un acabose, Gustavo. En el libro se menciona quiénes, quiénes son esos gobernantes, esos administradores que tuvieron relación con la tenebrosa oficina de Envigado, Alfredo. Pues mire, César Augusto, yo considero que de acuerdo a la investigación que he realizado, y no solamente yo, en Antioquia hay unos verdaderos investigadores estudiosos de la personería de Medellín y otros tantos señores que, por cierto, los han tenido acallados en el departamento de Antioquia, que han venido haciendo estudios juiciosísimos y en su momento han entregado esos estudios a la opinión pública donde ellos concluyen que efectivamente, hombres, digamos, como valga la pena nombrarlo ya, Antonio López Alíajob era uno de los grandes orquestadores, digamos, de estas relaciones entre bandidaje y administraciones públicas. Mire, César Augusto, yo la verdad en esta investigación no caigo en la tentación, como he caído en anteriores ocasiones con otros de mis libros, en empezar a, como se dice popularmente, a darle dedo, nombre a nombre, a las personas en Antioquia. En Antioquia todo el mundo sabe quiénes son. Estos son unas mafias antiguas. Hay grandes varones electorales en Antioquia que año tras año han venido manejando con cuello blanco este tipo de situaciones y nadie nunca les ha puesto ningún tatequieto. Las autoridades en Medellín, las policiales, hablo, han hecho un saludo a la bandera y nunca le han colocado coto a esta situación que no solamente ha afectado a la comunidad antioqueña, sino a la nacional y está afectando a muchas comunidades a nivel internacional. Alfredo, esta oficina, esta Universidad del Crimen, como usted la llama, diversificó sus negocios. No solo se dedicaba al tema del narcotráfico, sino que adelantaba muchas otras actividades ilícitas. ¿Qué hacía la oficina de Envigado? Mire, la verdad es que uno queda totalmente perplejo cuando lee libros como La Cosa Nostra de John Dicke. Hacia 1860 allá en Sicilia, estos italianos montan una organización criminal y uno lee hoy lo que ha pasado en Antioquia, en buena parte de Colombia, porque esto no es potestativo solamente en el departamento de Antioquia, sino en todo el país, y encuentra uno que la persona que copió, yo diría, que fue Pablo Escobar y sus secuaces en su momento, este modelo mafioso de La Cosa Nostra italiana, por favor, si ellos pudieran despertar esos antiguos mafiosos, verían que en Colombia no solamente se copiaron del modelo mafioso, sino que lo sofisticaron. Mire, ellos manejan todo tipo de negocios, ellos manejan... Mire, con esto, ustedes saben que yo he sido investigador del paramilitarismo. ¿Cómo les parece a ustedes que en la investigación yo encuentro que el paramilitarismo, con todos esos varones del crimen, que es cada uno de los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia, y los que hay regados que no fueron capturados o se han entregado, son apéndices de la oficina de Envigado, son apéndices de la oficina de Envigado. Don Berna, centímetro a centímetro, tendrá que la historia, no solamente de Colombia y del mundo, reconocerle que en términos mafiosos y criminales es mucho más grande que Pablo Escobar. Pablo Escobar, uno analizando todo lo que hizo, el tipo se enloqueció, y este señor que, por cierto, estudia filosofía y letras, me imagino que en Estados Unidos seguiría haciendo la carrera, es un tipo que empezó a manejar y estuvo en el EPL, en fin, un hombre que empieza a manejar con una sabiduría, llamémosla entre comillas, para lo malo, toda esta multinacional. Y miren, hoy él está vivo, sometido a la justicia. Si ustedes recuerdan perfectamente cuando los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia negociaron con el gobierno nacional, ellos llegaron primero a ProSocial allá en el municipio de La Ceja, y luego una decisión del gobierno de Álvaro Uribe los lleva a la cárcel de Itagüí. Cuando todos los jefes llegan a Itagüí, don Berna ya estaba en una suite de lujo, en el anexo 2, en la cárcel de Itagüí, y siempre se mantuvo ahí. Alfredo, precisamente sobre ese tema, en el libro usted toca, de alguna manera, la visita de la Job a Palacio, con algún fin de negociar o conversar sobre el futuro de don Berna. Claro, Gustavo, mire, yo califico como el regalo de Job para el presidente Álvaro Uribe Vélez. Job siempre, con las personas que se reunió en Bogotá y con quienes se reunía, por cierto, en el restaurante Luna, ahí en la zona T, en esa esquina, él llegaba a las 8 de la mañana y se iba a las 4 de la tarde, pagaba cuentas de un millón de pesos todos los días en almuerzos y tintos. Job siempre estuvo buscando la no extradición de don Berna. Esa era toda la tarea que tenía que hacer Job frente al gobierno nacional. Es eso lo que lo lleva a entrar por el sótano con el abogado Diego, el abogado de don Berna, a Palacio de Nariño, a negociar la no extradición. Es por eso también, Gustavo, que los demás jefes paramilitares no veían con buenos ojos a Job porque ellos sabían que Job, un ideólogo, estaba totalmente concentrado junto con Rocío Arias a evitar la extradición de don Berna. Tanto así que ellos, por lo menos los que estaban aquí presos en La Picota, yo tuve la oportunidad de acompañar a Rocío Arias cuando ella era vocera de las Autodefensas Unidas, vocera civil de las Autodefensas Civiles de Colombia, a una reunión aquí a la cárcel de La Picota, a entrevistarse con los jefes de las autodefensas que estaban allí porque ninguno de estos jefes veían en ella una vocera de ellos precisamente porque estaban todos enfocados a que el trabajo que tenían que hacer era evitar la extradición de don Diego. Por eso es que también le ponen la trampa a este abogado Henry Anaya que Diego lo firma en una oficina de residencia Tequendama y le llevan luego ese regalo también al presidente de la República con el fin de desprestigiar al magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Iván Velásquez. Alfredo, es cierto que en una época no muy lejana, en Medellín no se movía una coma de la mafia sin orden de Don Berna? Yo diría que todavía puede haber de eso. A mí me parece que este alias Sebastián Maximiliano Bolillas, alias Valenciano Perdoni y Eric Vargas, alias Sebastián, ellos son muchachos que pueden matarlos mañana, pueden entregarse hoy. Ahí yo comparo y en el libro lo digo que los equipos de fútbol en Colombia han querido emular aquellas grandes instituciones futbolísticas del mundo con escuelas de formación. Pues estos mafiosos les enseñaron cómo era que verdaderamente se conformaba una escuela de formación, en este caso de sicarios, no de jóvenes promesas del fútbol. Y claro, ellos han venido creciendo, se han venido ahí a rey muerto, rey puesto. Esto es una organización, y no lo digo yo, César, lo dicen las autoridades en Medellín, mueven mensualmente 29 mil millones de pesos, 28 mil millones de pesos. Esto es muy grande, César. Ellos, hay un negocio, yo creo que el que le sigue después del narcotráfico que maneja la oficina de Envigado, es el lavado de activos. Quienes tienen la ocasión, periodistas y ciudadanos, de viajar al exterior en Sudamérica, en Latinoamérica, verán que no hay país en Sudamérica y en Latinoamérica que construya tantos centros comerciales y que tenga tantos negocios bollantes como los tiene en Colombia. Y uno pregunta, ¿pero de dónde tanto? El lavado de activos. Y ahora la pregunta que hay que hacer con el negocio que ellos manejan de lavado de activos es el siguiente. ¿Cuál es el negocio que no sirve para el lavado de activos? Pues ahí está la opinión del periodista Alfredo Serrano, es el autor de La Multinacional del Crimen, La Tenebrosa Oficina de Envigado, una radiografía. En la actualidad, don Berna se encuentra extraditado pagando una condena en Estados Unidos, donde fue condenado a 31 años de cárcel. La Tenebrosa Oficina de Envigado